bueno pues sí y qué remedio qué remedio ninguno pues seguir seguir reaccionando a pedro infante seguir reaccionando a pedro infante porque porque siempre que reaccionó a pedro infante siempre me estáis diciendo tienes que continuar con esta de pedro infante y tienes que continuar con esta de pedro infante una de las veces que vimos a pedro infante en el canal lo vimos en una de las películas que salían tres veces pedro infante a tres voces diferentes pero no salió el tercero así que me dejasteis en comentarios este link que sí que salía un tercer pedro infante así que si la primera reacción estaba doblemente enamorada en esta ocasión voy a estar tres veces enamorada así que vamos a verlo vamos a reaccionarlo vamos a analizarlo analizarlo poco la verdad nos vamos a sobre todo a deleitarnos visualmente verdad y vamos a verlo son huasteco pedro infante y blanca estela pavón fernando soto mantequilla esto de fernando soto mantequilla creo que debe de ser uno de los que salen cantando creo creo vale creo si no me equivoco porque pues no lo sé y no soy adivina recordar si os gusta me puedes regalar un like y me puedes comentar aquí abajito que te ha parecido el vídeo de acuerdo venga vamos a empezar con pedro infante pues sí en esta ocasión voy a salir triplemente enamorada triplemente enamorada porque porque en esta escena sí que sale un tercer pedro infante un tercer pedro infante como lo hicieron como lo hicieron pues grabándolo en diferentes tomas evidentemente y utilizando seguramente a actores muy parecidos muy parecido a pedro infante por lo menos como mínimo por detrás desde arriba de acuerdo por lo menos eso por lo menos sé que evidentemente pedro infante hizo de los tres vale en diferentes tomas pero también vamos a ver al final del vídeo algo muy curioso y es que se abrazan entre ellos tres se cantan entre ellos tres y demás vamos a ver sobre todo esos efectos que tengo bastante curiosidad recuerda si te gusta esta reacción este análisis me puedes regalar un like que es totalmente gratuito ya lo sabes y te puedes suscribir al canal y darle a la campanita y a todas las notificaciones y si ya te gusta un chico puedes compartirla en tus redes sociales que con eso también me estarás apoyando muchísimo ya sabéis poquito a poco vamos a empezar blanca pavón se supone que es no blanca estela pavón es la que está cantando la vimos también la vimos también en la otra reacción con esos flips no que son muy característicos de ella ahí han salido dos pedros infantes ya dos pedros infantes han salido ya doblemente in love con pedro infante por qué a mí me pasa esto por el amor de dios por qué o sea porque me pasa a mí esto porque estoy tan en love con pedro infante porque o sea porque dejarme en comentarios a ver cuántos comentarios hay que vean esta reacción que estén in love in love con pedro infante dejármelo aquí abajo vale lo repartimos no tengo problema vale no tengo problema ahora también es una cosa sería con el único que yo le sería infiel a mi pareja vale con pedro infante con nadie más sólo con pedro infante le sería infiel a mi pareja las cosas como son oye lo siento cariño es así la cosa es así la vida y es así la cosa lo siento lo siento no lo puedo evitar no lo puedo evitar tú serías infiel a tu pareja con pedro infante no no me contestéis a eso ni tan mal ni tan mal ha cambiado ha cambiado de tesitura evidentemente se nota muchísimo el primer pedro infante que ha cantado que ha sido una voz más baja una voz baja una voz de pecho y el segundo pedro infante está cantando como que en una voz más mediano sigue con esos flips que hace también blanca estela pavón vale hace esos flips también sigue él con esos flips también veis son cosas son son cosas que fijaros están muy bien hechas para los años que eran están muy bien hechas o sea está mirando justamente está mirando justamente dónde está el otro pedro infante o sea y evidentemente esto está pues superpuesto no sea está superpuesto pero fijaros o sea la mirada la tiene exactamente en la cara del otro pedro infante o sea son efectos muy heavy que se hacían por aquellos entonces que dices guau o sea cómo puede haber estos efectos en aquellos años no pues sí lo hacían lo hacían sigue con los flips también yo creo que es una canción también como que como que con muchos flips no o sea como siguiendo siguiendo el estilo de blanca estela pavón porque ella también la cantaba así con esos flips con esos jodels con esas desconexiones siguiendo el estilo de esa canción ellos siguen igual cantando con esos flips no el tercero ha salido nuestro pedro infante pero si os dais cuenta es diferente el flip el pecado es muy humano el pecado es muy humano y los demás eran como que más desconexiones no se eran eran más desconexiones fijaros o sea se están mirando entre ellos o sea y son tres escenas diferentes o sea son tres escenas diferentes aunque este está un poco pues un poco más a su bola a su rollo a su tal no está un poco más a su rollo pero si fijas el del medio sí que se está mirando se están mirando mutuamente o sea son efectos muy heavy este tiene que ser fernando soto mantequilla si no me equivoco tiene que ser tiene que ser porque si no pues otro no sale no nos sale sigue con esos flips pero no tan marcados vale no hace no hace la desconexión total en las cuerdas vocales deja pasar un poquito de más de aire en esas cuerdas vocales como el último pedro infante que hemos visto vale pedro infante que hemos visto que estaba en medio ese sí que seguía con el estilo de blanca de blanca no de esos flips ya cerrados no pero en estos casos estos dos últimos pedro infante que hemos visto este último y fernando si no si no estoy tal este debe de ser fernando fernando sigue con esos flips pero deja pasar más aire a través de las cuerdas vocales por eso no le llega a terminar ese flip se miran se miran entre ellos se miran entre ellos son efectos muy heavy o sea son efectos muy 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 heavy para aquellos años como me gustaría ver esta película en color o sea me encantaría verla en color tres voces tres voces se escuchan muy claramente se escuchan muy claramente dos voces diferentes pero claro evidentemente añadir una tercera voz al mismo personaje vale es difícil que lo podrían haber hecho sí pero claramente se escuchan dos voces dos voces diferentes claramente se escucha una más aguda y otra un poquito menos aguda pues evidentemente un poquitito más grave no pero hecho de menos la voz más grave todavía o sea una voz grave la podían haber hecho porque uno podía haber hecho una voz baja otro una voz media y una voz alta el otro porque evidentemente hay tres zonas con las que cantamos no podrían haber hecho algo así vamos a ver si si consigo escuchar la voz más baja de alguno de ellos por ahora no se escucha ninguna voz baja se escucha sobre todo una voz media y una voz alta aquí claramente se están abrazando los tres o sea claramente tienen que ser unos actores que se parecen muchísimo a pedro infante evidentemente porque no es lo mismo pues evidentemente hacer tomas de muy lejos hacer tomas de frente no hacer tomas desde atrás con con una cámara no entonces yo creo que estos actores los caracterizaron como que muy parecidos a pedro infante para hacer esta escena sobre todo no o sea esto como lo han hecho o sea esto como lo han hecho explicarme vosotros vale explicarme vosotros porque yo de cinematográfica mente hablando pues como que no no tengo mucha idea la verdad no tengo mucha idea está muy currado está muy currado para ser de aquellos años para que para ser de aquellos entonces está muy currado me gustaría muchísimo saber cómo lo han hecho sí superpuesto claro evidentemente pues grabándolo individualmente y luego colocando a pedro infante donde lo tienen que colocar vale es curioso pero son unos efectos para aquellos entonces que son tremendos son unos efectos como que muy currados para aquellos años las cosas como son o sea son ya contábamos con que las películas aún estaban en blanco y negro no sé cómo lo hicieron aquellos entonces el que salieran tres pedros infantes en una misma película no y ya no en una misma película porque pueden ser diferentes escenas pero en una misma escena los tres juntos pues evidentemente superpuestos pero son eso tiene que ser un chingo de difícil no o sea porque yo me imagino haciendo eso y tiene que ser una currada tiene que ser mucho trabajo hacer eso no pienso no lo sé no hablando cinematográficamente claro mi pedro infante nunca defrauda nuestro pedro infante nunca defrauda nuestro ídolo nunca defrauda y siempre nos deja buen sabor de boca veamos lo que veamos de él da igual él era el mero mero mexicano o sea el mero mero mexicano el que dices tenía de todo o sea el que dices el que piensas tenía de todo este hombre o sea era espectacular era espectacular como persona humilde cariñoso sincero tenía de todo o sea y ya pues hablando como cantante pues evidentemente también o sea hablando como cantante también tenía todo y como actor pues ya lo veis o sea como actor también pues era impresionante o sea tenía todo este hombre tenía todo amores hasta aquí la reacción de hoy hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejarme en comentarios que os ha parecido y si seríais infiel a vuestros maridos con pedro infante como yo lo sería con el mío perdón cariño amores os quiero muchísimo nos vemos muy 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 pronto por méxico recordar aquí os saldrá la última top reacción del canal de acuerdo y aquí os aparecerá una lista de reproducción del último mes que si les echáis un vistacito me estaréis ayudando muchísimo para que el canal continúe en crecimiento gracias infinitas por estar siempre conmigo de la mano os amodoro un chingo chau